El integrante de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, postulantes especialistas en oralidad y ayuda a la sociedad, Juan José Frías Aguilera, denunció que de los ejercicios fiscales de 2018-2019 se detectaron incrementos a los pasivos gubernamentales por más de 1.200 millones de pesos, esto debido a una mala revisión de las cuentas públicas por parte de la Auditoría Superior del Estado. No aparecen en los portales, en las plataformas de cada ente, no aparece la publicación que por ley, de acuerdo a la ley de transparencia, debe de aparecer. No se está dando cumplimiento a la ley, por consecuencia se está violentando el Estado de Derecho, la ley de contabilidad gubernal, la ley de disciplina financiera, la ley de hacienda, la ley de presupuesto, todo todo se está violentando. De acuerdo con los datos que se proporcionan, se encontraron irregularidades en la Secretaría de Salud durante el periodo de Mónica Arangel Martínez, específicamente en dos fondos de fortalecimiento financiero estatal, así como en organismos autónomos como lo es la Fiscalía General del Estado, el Interapas, el municipio de Tamazunchale y el Poder Judicial. No tiene pretexto para no auditar a todos los entes. El hecho de no llevar a cabo la auditoría a los entes como la Secretaría de Salud, como a la Fiscalía General del Estado e inclusive el Poder Judicial es de las más opacas. No aparece, en el momento que nosotros hicimos estos estudios, estos análisis, no aparece en sus portales la rendición de cuentas. Y entonces la auditoría por qué no lo denuncia, por qué no le exige, por qué no presiona a estos entes para que, aparte de que tienen que rendir sus cuentas públicas, lo deben de exhibir, lo deben de exponer públicamente conforme lo ordena la ley de transparencia. En ese sentido, recordó que esta situación no es nueva, pues desde el anterior titular de la ACE, José de Jesús Martínez Loredo, se comprobó un rezago de más de 2.400 expedientes sin atender, a pesar de contar con una plantilla de casi 400 empleados. La Auditoría Superior es el nido de la podredumbre, ahí es donde nace toda la podredumbre, toda la impunidad, toda la corrupción. Desde tiempos de Pepechuy, y se da con Rocío, desde el momento en que ella es copartícipe, ella es cómplice de todas las marranadas, de toda la impunidad que hizo Pepechuy. Por último, se dirigió al gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona, para que desde el inicio de su mandato ponga especial atención en estas irregularidades, y se tomen cartas en el asunto. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.